No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste ¿Cómo canta? ¿Cómo fue para que volví? ¿Cómo fue para que volví? La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé, para que volví a vivir Vamos, y dice ¡Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada! Solo una pobre canción Da vuelta por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba Mi samba vivió conmigo Parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás Mi vida se fue contigo Contigo contigo, mi amor Qué mal me hace recordar Mis manos ya son de barro Tanto apretador El dolor Y ahora que me falta el sol No sé ¿Qué venís buscando? No, mi amor ¡Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada! Y solo una pobre canción Y solo una pobre canción Da vuelta por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba Mi samba Para olvidar Para olvidar Ahora sí, buenas noches Fuerte el aplauso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!